Te vas a declarar a la persona que te gusta A ver chicos, pa que jada aquí la ropa Todo el mundo va a contar bien fuerte, ok Mano arriba de la equipa La mano se me laen Te vas a declarar a la chica que te gusta Y se la damos en 3, 2, 1 Tiempo Y ahora si mano, te juro que vengo parado sin polo Porque tengo que ofrecerle a la placa a polo Pues que hay todo lo que quieres Que hoy yo corono, no me importa esa mierda No estoy solo y muero solo Esa estupidez Declaro que me tengo que declarar Alguien por estrés Pero la verdad déjalo con fluidez Ya no tengo tiempo pa que me rompan por otra vez Mucha huevada Mucha huevada Que tanto hablan de que tener enamorada Pero la frase mano Es para todos Es mejor caminar si tu estas solo Ey, cual es la cuestión Cual es la visión Abro división Esta es mi nación Yo no me declaro por corazón Si algún día lo hago de rodillas y de amor No hay rencor Ni tampoco compasión La vida es una sola Y no pido no perdón Yo no pido perdón Mucho menos amor El yo hermano Si no lo hice ayer No lo hago hoy Porque tengo que seguir una temática Que no me gusta Si realmente el cola me frustra No lo quiero sentir Más no lo quiero vivir No me obligues a decir huevadas Que no quiero decir Última Bueno, ya está bien Si algún día llegara alguien bien Entonces le juraría amor Y si no Entonces puta que me pise un tren ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos!